Me gustaría hablaros de los estudios que estamos realizando en el laboratorio in vitro con el fin de comprobar la relevancia que tiene la salud bucal en esta pandemia. Se sabe por el momento que junto con las vías respiratorias, la cavidad bucal es una de las principales vías de entrada y salida del virus. Por el momento no existen estudios concluyentes que demuestren la relevancia de esta vía, pero sí muchos indicios que apuntan en esta dirección. Verificar si el uso de colutorios antisépticos con povidona ayudada o bien con cloruro de cetilpiridino podrían reducir la severidad y la transmisión de la COVID-19.